Gracias a información confidencial que fue remitida a la delegación policial de Quepo, se logró la detención de un camión que llevaba más de 15 mil unidades de licor. El hecho se registró el jueves en horas de la tarde cuando una unidad policial se desplazó hasta el cruce de Barú en Pérez Celedón, en donde se logró la intervención policial del automotor. En el vehículo viajaban el conductor y un acompañante, quienes no contaban con ninguna factura correspondiente al pago de impuestos para el transporte de la mercadería. Por lo tanto, se coordinó con la Policía de Control Fiscal para que acudieran al lugar y se procedió con el decomiso. Según el reporte de las autoridades policiales, se contabilizó un total de 15 mil 426 unidades de licor, entre los que se encontró ron, cerveza, ron con coca y vodka. Tras el decomiso, se aprendió al chofer de apellido Guillén, quien cuenta con dos intervenciones realizadas por este mismo delito, dadas en el año 2019 y 2020, por lo que se remitió a la Fiscalía. Datos brindados indicaron que el valor de lo decomisado podría ser de aproximadamente 20 mil dólares.